GONAL F1050 Abre la caja del medicamento y coloca el contenido encima de la mesa. Verás que el kit consta de un vial de polvo, una jeringa precargada con el disolvente y varias jeringas individuales desechables precintadas para la autoadministración. Quita el tapón al vial del polvo y el protector de la jeringa con el disolvente. Coloca el vial de polvo sobre la mesa. Sujétalo con una mano y con otra introduce la jeringa lo más vertical posible en el vial y desplaza el émbolo hasta el final para que entre todo el líquido. Hazlo despacio para evitar la formación de espuma. Retira la jeringa y tírala en un contenedor especial. Agita el vial despacio y déjalo reposar unos segundos. Abre una jeringa desechable para la administración. Con el vial encima de la mesa, introduce la jeringa de forma vertical. Ahora, con la jeringa dentro, coloca el vial boca abajo. Extrae la cantidad prescrita por tu médico más una rayita de más y retira la jeringa del botecito. Con la aguja hacia arriba, estira el émbolo de la jeringa para que quede algo de aire. Da unos golpecitos a la jeringa con los dedos para que las burbujas suban a la parte superior. Introduce de nuevo la jeringa en el vial e inyecta la rayita de más que habíamos aspirado anteriormente. La medicación ya está lista para administrarse. Limpia la zona del abdomen con una toallita de alcohol. Con una mano, pellizca la zona del abdomen donde vas a administrarte la medicación. Con la otra, coge la jeringa y clava la aguja lo más perpendicular posible a la piel. Aprieta el émbolo hasta el final. Después, retira suavemente la aguja y presiona sobre la zona de inyección unos segundos.